Soy Elena Corrales, bióloga y experta en nutrición. Estudié aquí en Pamplona, en la Universidad de Navarra, me echó los tejos de un navarro, me casé y tuve un hijo. Cuando era pequeñito se puso muy malito, tenía una gastroenteritis, algo muy común que tienen los bebés. Yo estaba tan desesperada de que no había forma de que parase aquella diarrea que acudí a una consulta alternativa donde me enseñaron la importancia de la alimentación y mi hijo se recuperó milagrosamente de una gastroenteritis gravísima con una papilla de arroz integral. Entonces fue como un tsunami en mi vida, me hizo pensar hasta dónde la alimentación era tan importante y empecé a interesarme por el tema de la alimentación. Empecé a enterarme de que los alimentos podían ser integrales, pues ecológicos, estoy hablando de hace 38 años, que eso hablaba ni el tato de lo ecológico. Bueno, pues mi vida ha sido un continuo buscar hasta donde los demás no encuentran, tal cual. Y de ahí se han derivado 40 años de experiencia clínica viendo a miles y miles y miles de personas. Me han ido, diríamos, aportando que ese conocimiento que yo había estudiado en mi formación lo he podido comprobar una y otra vez. Una y otra vez. O sea, todo lo que yo os puedo contar está avalado por una amplísima experiencia clínica. Tenemos más de 20.000 casos clínicos reportados. Los alimentos tienen un nombre, por ejemplo, patata, tomate, calabacín, pollo y unos apellidos. Y es que tienen que ser naturales, integrales y ecológicos. Pues un alimento natural es el que se puede hacer en la naturaleza. No hay ningún árbol que dé refrescos de naranja. No hay ningún árbol que dé chicles. Bueno, tú siembras y no salen magdalenas de la huerta. Los alimentos integrales van a contribuir a neutralizar la acidosis. O sea, tienen poder alcalinizante. Cuando la gente habla del ácido alcalino, de que hay que alcalinizar, pues arroz integral alcaliniza y arroz blanco acidifica. Al descascarillar los cereales se pierden elementos nutritivos importantísimos, como son el germen, las vitaminas y los minerales. El contenido mineral de los alimentos integrales es infinitamente superior al de los alimentos refinados. Cuando el alimento es ecológico, además de tener un contenido mineral más importante que los refinados, el contenido en vitaminas es hasta de un 100% superior al de los alimentos cultivados con abonos químicos. O sea, la riqueza en vitaminas es inconmensurablemente mayor en los alimentos bio que en los de cultivo convencional. Claro, entonces comer bio es tomar antioxidantes. La base de la alimentación está en los cereales y las legumbres acompañados de las verduras, de algunas frutas, de alguna proteína animal. Comer alimentos bio es el pilar fundamental tanto en el mantenimiento como en la recuperación de la salud. Bueno, pues la forma de comer moderna está tan alejada de lo que sería el equilibrio de la salud que es algo parecido a lo que está ocurriendo. O sea, podemos hacer como un paralelismo entre el desequilibrio en el planeta a nivel ambiental y considerar el cuerpo como un ecosistema interior. Bueno, pues echarte un refresco de cola al coleto, o sea, a beberte un refresco de aquellos, es como echar un vertido tóxico en un río. El cuerpo es la casita donde vives tú. Bueno, pues es una frase que les digo mucho a los pacientes y no voy por alusiones. A ver, si tú tienes los pulmones llenos de nicotina, el hígado lleno de cafeína, los intestinos llenos de cadáveres en descomposición, ahí no hay quien viva. Bueno, pues cuando tú tienes el cuerpo limpio y hay ese clima templado que hemos dicho antes, ese equilibrio donde no hay oxidación, no hay acidosis, tú estás feliz de la vida. Te levantas por la mañana diciendo, Dios, qué bien estoy. Y no tienes más que ganas de qué, pues de hacer deportes, de trabajar, de cocinar, de ayudar a la gente. Bueno, pues entonces, en suma, el sentido profundo de la vida es ser feliz. Pues para ser feliz hay que tener salud. Como decía Hipócrates, no le des al cuero por dos bocas, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Luego hemos de apostar por lo bio. O sea, tenemos que abanderarnos absolutamente. Y hemos dicho lo bio, del tiempo, del lugar, por supuestísimo. Yo pienso que el futuro tiene que ser bio. Amén. Gracias por ver el video